Oye, carnal, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que me dio David, diré COVID Le dio David Cuando te encuentras en la calle al que siempre anda publicando No salgan de casa Ah, sí, te quería agarrar, puerco Y en otras noticias religiosas I know religion is important and all, but I think you might... Kanye West quiere crear la versión cristiana de TikTok Porque tuvo una visión Ah, caray, eso sí me interesa Cuando tu abuelita se da cuenta que no le quieres hacer caso Bueno, llegó el momento de sacar el arma pesada Si vas a arruinarlo, hazlo de tal manera que todos los demás se queden allí preguntándose ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué pedo? Tal vez no le agrade, ministro Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Uy, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, ¿qué? ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Cuando mágicamente deja de ser pobre Porque pobre es pobre porque quiere Y tú ya no quieres Claro, pero todo se trata de mentalidad Me gusta cómo piensas, simio Cuando te das cuenta que ya no eres un adolescente Puedo sentir cómo me estoy pudriendo Espero no tener la necesidad Te prestamos dinero por tu... ¿Qué? No, ni merga El vato que ya tiene 27 años Y sigue con... Juan Topo ¿Qué pasa, hermano mío? Baby Boo Corazón Amor Te tengo un chisme Oh, my God A que no sabes quién está embarazada ¿Quién? A ver Cuente Yo Ese día Sin ninguna razón Decidí salir a correr un poco Cuando te mandan nudes Cuando te cuenta su día Te manda fotos de su carita Te pregunta si comiste Y si dormiste bien Esa niña necesita una madre y un padre No mames, don Soy metalero ¿Eres un hombre? ¿Sí? Bueno ¿Qué de uno no parezco? Nosotres Todes Compañeres Juntes Habla bien, idiota Habla bien o te mato Los voy a matar a todos Especialmente a los idiotas del jurado Sin miedo al éxito Te hacen mandatos Uy, no Este niño tiene futuro Te lo digo yo Te lo digo yo Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Mi mamá Este pendejo ya se tardó bañándose Yo en la regadera Estás bien pendejo Bien pendejo Profe Samuel La clase será a las nueve Sin falta, por favor Licencia para no entrar a clase Profe Samuel Y en otras noticias bien random Gato cae del cielo Noquea a hombre Y pelea con perro con zapatos ¿Qué? Los animales se han vuelto locos ¿Qué rayos es esa cosa? Obedece a la morsa En HD Ah, no Ah, no, no, no Ahí no entro Ahí no entro Es una pieza clásica Es lo que es Les voy a pedir que por favor Enciendan su cámara Y activen el micrófono El güey que estaba en el bar ¿Quién es Javier López? Sí, ah Yo Mister Georgina Javier, sí ¿Qué pedo? Pinche 2020 Dando más opciones Panteón Hospital Cuando le guardas secretos a tu hermana Y ella también a ti No, qué elegante Qué formal Qué hombre Qué caballero Qué emprendedor Jeje, guay Qué tacos Qué tacos Déjate de punterías, huasteco El papá Mi hijo es muy maduro Y me ayuda con mi ganado Ah, March Ya eres todo un hombre El hijo Hace mucho tiempo Las cuatro naciones vivían en armonía Hasta que la nación del fuego atrapó Pero no contaban con el último maestro Vaca Control Que logró defender y restablecer Avatar La leyenda de Anne Y en otras noticias random This is a word that I remember from Spanish And this what it is Oh Reportan efectos secundarios de vacuna rusa Oh my God Quiero que me hagas este tatuaje del guasón No se diga más 20 minutos después Mis ojos Este sí es bravo Estos son de los bravos Hasta le metí el reloj que no había ¿Qué pedo? Delicia Como cuando te toman una foto en la calle Y la doña que ni conoces Sale mejor que tú Yo no hablo con mequetreces como tú No estás a mi altura Los que hacen fiestas en plena cuarentena Pero los encuentran los guardias No es una fiesta Es una reunión privada Y en otras noticias Otakus Skechers Skechers crea sandalias de Sailor Moon Para luchar por el amor y la justicia Ya me vi Dando la primera curación lunar Tati Profe Hoy hice el caballo de Bolívar Como un chicle ¿Qué? ¿Qué? Herrera Borre mi número por favor Se lo pide Yo no aguanto Ya no aguanto Roberto Roberto No Acá pasando este día tan especial Con toda la familia Mi marido se disfrazó de Mickey Mouse Para entretener a los nenes Atrás 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 La bici del vato Que redondea pi Igual a cuatro La silla De mi suegra Estudiar fotografía Es mi pasión Que El trabajo duro Derrota el talento natural Shhh Yo, what's up bro Ya no aguanto No aguanto No aguanto